... ¿Qué clase de país querés vivir? ¿En uno en el que cada individuo es libre de tomar decisiones concernientes a la salud y el cuerpo de ella o él? ¿O en uno en el que la mitad de la población es libre y la otra mitad es esclavizada? El bebé es un regalo dado por la vida misma. Pero para ser un regalo debe ser dado libremente y libremente recibido. Un regalo también puede ser rechazado. Un regalo que no puede ser rechazado no es un regalo sino un síntoma de tiranía. Oh, blessed and glorious day. You so deserve this. ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas de la ley de la ley de la ley? U.S. politics, so you'll find it turning up on Twitter. Somebody needs to tell the Republicans the Handmaid's Tale is not a blueprint.